Hola reyes y reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. Nos encontramos en el ascenso de Egipto donde estaremos jugando el primer escenario llamado X. Y no siendo más, comencemos. Aumenta tu tribu hasta llegar a 7 aldeanos como objetivo. Vamos con este. Vamos. Acá. Listo Vale Ahí van dos más Y este está más cerca acá Para el intercambio Ahí van Y van por este, vale Van uno, dos Done Ahí está Y con ese Sería el último Victoria gente Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Y nos veremos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!